Música Evitar el estrés calórico en el ganado lechero es importante para evitar bajas productivas durante la ordeña. Cabaña Santa Clara ha implementado importantes equipos de ventilación que dan el confort necesario al abacolando que produce mejor en climas templados y fríos. Este equipo trabaja por forma de un consumimiento que tiene agua y lo utilizamos solamente cuando hace calor porque cuando hace calor se agitan ellos, de esa forma nosotros lo utilizamos, solamente el día, en la noche. Esto se utiliza un poco de aumento de la ordeña, pero más se utiliza afuera de la ordeña. El técnico y tratador del ganado lechero de esta cabaña explica las principales partes y el funcionamiento de estos ventiladores que son usados con buenos resultados. Este equipo tiene dos funcionamientos, uno para funcionar solamente los que ven, haga aire nomás y el otro tiene otro equipo que es para que el agua lo bote y lo haga ventilar al agua para que ellos lo bañen. Este equipo ha salido bien, hemos resultado bien porque no hemos tenido problemas ahorita con la vaca porque no lo hemos tenido esto, han tenido ellos ese cansancio y se han enfermado, pero hasta este momento no tenemos ni una vaca enferma, estoy yo también. El calor que ocasiona mucho cansancio en la vaca lechera puede ser contrarrestado con estos instrumentos que son usados en muchos establecimientos lecheros. Ellos no se sienten cansados, están tranquilos, no tienen esa fatiga, sobre todo todo bien. Hay animales cuando están cansados, ellos se sienten cansados, fatigas, se fatigan, entonces por eso estos ventiladores lo tenemos utilizando aquí. Ellos sufren de la presión de la gente que pasa, se amontona el calor que ellos tienen, se sienten fatigas, se fatigan, entonces nosotros lo utilizamos aquí. Esto hace unos dos años que lo tienen utilizando aquí. Sí funciona corriente y tiene un sistema, una bombita adentro que es la que absorbe el agua para voltar hasta afuera. Trabajan bien, como uno quiere, si quiere una presión fuerte para afuera, más o menos lenta. Creo que sí que lo pueden tener ellos, pero solamente nosotros lo utilizamos esto, no sé, ellos no, cómo serán. Y os doy el amor.